Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. A alegría de mi corazón siempre está donde se genera la noticia folclórica desde Santa Cruz Bolívar y por el mundo entero. Bienvenidas y bienvenidos amigos. Para ello vamos a ir con diferentes actividades y un cordial saludo para todos aquellos que siempre esperan con ansia el programa del día de hoy. Con todos ustedes, alegría de mi corazón. A todos los hermanos folcloristas quienes nos apoyan y siguen al programa folclórico desde Santa Cruz. Siempre es ello con la generosidad, con la amabilidad hacia nosotros. Vamos a ir agresiendo a las empresas que ponen la confianza en alegría de mi corazón. Y por supuesto mi persona a la tienda que me viste, como es Forfi, está ubicado en pleno centro de nuestra capital cruceña, calle Suárez de Figueroa, esquina Velasco, local número 2. Para mayor información al 726-00-102. Ahí está entonces un dato muy importante para todos nuestros hermanos folcloristas quienes quieran vestir, así como está mi colega Franco. Así que pónganse cómodos que esto recién comienza. ¡Bienvenidos! Continuamos con tu programa aquí en Alegría de mi corazón. Y las actividades chaqueñas no paran en Santa Cruz de la Sierra. Para ello estuvimos presentes en esta gran fiesta chaqueña realizada más propiamente en esta peña donde aglutina a todas las actividades chaqueñas, tal es el caso de Peña Restaurant Marca Borrada. Acompáñenos a ver a estas imágenes. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi corazón? Para todo el país, como siempre nosotros con el folclor y esta vez con lo que es la parte del Chaco boliviano. Y para ello, como uno de los máximos exponentes, más propiamente, para todo el país, díganos, ¿quién es Germán Casal? Bueno, primeramente gracias por la cobertura del programa Alegría de mi corazón. Bueno, Germán Casal es un artista del Chaco, proveniente de Caraparí, la segunda sesión de la provincia de Gran Chaco. Y bueno, estamos acá para compartir esta hermosa fiesta chaqueña aquí en Santa Cruz. Venimos después de una larga gira por el Chaco, por toda Bolivia, por toda Argentina también. Así que contento de llegar aquí a Santa Cruz a brindarles un hermoso espectáculo en esta gran fiesta chaqueña. Qué bueno, Germán, comentarle a todos aquello. Ya aparte de la música que lleva, como es Germán Casal, ya cruzó lo que es departamento y también ha cruzado frontera, ¿no? Claro que sí. Bueno, desde hace mucho tiempo ya, con el favor de Dios, hemos pasado a la frontera de la Argentina, muy al Paraguay, un poco al Chile también, al sur de Chile. Así que bueno, contento, venimos trabajando para eso. Venimos haciendo repertorios variados, con diferentes ritmos, para llegar a otros públicos, a otras fronteras también. Pero bueno, siempre manteniendo lo que es la esencia del Chaco, llevando lo que es siempre nuestra cultura, nuestra identidad, a través de nuestro folclore. Y bueno, contentísimo por llevar el nombre de Bolivia a otros países, ¿no? Y aparte de eso, el mensaje para todos los chaqueños, a través de Alegría de Mi Corazón, que sale a nivel nacional. Bueno, para Alegría de Mi Corazón, muy bonito el nombre, por si acaso, contento porque el Chaco está de fiesta todo el mes. Es un, creo que yo lo remarqué en diferentes medios de comunicación. El Chaco, en agosto, tiene bastantes fiestas que en ningún lado se ve. Estamos de fiesta todo el mes y es algo que a nosotros nos, como te dice, el chaqueño tiene el alma alegre y nos pone de fiesta. Y nosotros quisimos traer un poquito de la fiesta chaqueña que se vive en el Chaco, aquí a Santa Cruz. Así que bueno, contento y mandarle un saludo a toda la gente, a los televidentes que siguen tu programa, a través de las cámaras, de Alegría de Mi Corazón, de parte de Germán Casal, un gran abrazo. Y bueno, nos vemos muy pronto. No le comio. Estamos con uno de los máximos exponentes también desde el Chaco argentino, Cacho Castillo, más conocido por la copla que él sabe hacer, presente en la noche chaqueña. Sí, la verdad que sí, un saludo a todo Santa Cruz y agradecerle a Germán por la invitación, así que tenía muchas ganas de venir a cantar a Santa Cruz, así que acabamos de cantar, hicimos un show bonito, espero, le digo que a la gente le gustó, así que muy contento. Yo vivo en el Chaco salteño y antes del Chaco salteño salta el folclore. Para el sur argentino, para Buenos Aires, no querían saber del folclore. Ahora está en Buenos Aires, metiga toda la chaqueñada. Qué bueno. No podemos irnos y desaprovechar este momento, despedirnos con esta copla que nos va a dejar Cacho Castillo para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. Muy bien, Eva. Vamos. Voy a cantar una copla por el gusto que he tenido. Y más linda mi tonada, así es que le canto a un amigo. ¿Qué tal amigos de Alegría de Mi Corazón? Nosotros continuamos difundiendo toda la cultura y folclore desde Santa Cruz y esta vez vamos a conversar con un gran personaje, muy reconocido como el señor Arnold, justamente ya en la previa para la serenata de Montegudo. Sí, nosotros muy contentos. Muchas gracias por la visita y bueno, estamos con todo para festejar esta noche. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál es la respuesta de la gente que ha recibido? La verdad que mucha gente que nos visita. Este lugar es una tradición del Chaco y bueno, muy contentos de recibir a toda la gente que nos visita. Muy bien, y más que todo, ya dentro de un momento ya va a estar haciendo su presentación. ¿Cuáles son los ánimos? Porque recordemos que es la previa ya para lo que va a ser el aniversario de Montegudo. Sí, bueno, nosotros muy contentos de cantar nuestras canciones, dedicando a nuestra tierra, porque Montegudo tiene poca representación artística, pero gracias a Dios nosotros vivimos acá y representamos a esta región del Chaco chukizaqueño. Y por supuesto, acompañado de unos personajes muy importantes y reconocidos como el grupo Sentimiento Criollo. Vamos a conversar con el director. ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Tiene una aceptación? Que de verdad que de a poco se va expandiendo la música chaqueña. Antes creo que solo se escuchaba en el Chaco. Ahora ya como que va pechando, llegando fuerte a diferentes departamentos. Quiero comentarte que hemos estado trabajando en muchos departamentos, muchas ciudades. Recientemente hemos estado por el lado de Beni. Después nos fuimos por la de Montegudo, que la verdad que es muy lindo, muy lindo poder llegar a esa gente y la gente te reciba de la mejor manera. Creo que eso te motiva a seguir creciendo como músico, como artista. Como bien decías, no es fácil, pero lo estamos logrando. Así vamos a conocer también por este ladito a los demás integrantes del grupo Sentimiento Criollo. Por favor, ¿cuál es su nombre? Philly. Por este lado, ¿cuál es su nombre, por favor? Andy. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a todo el éxito del mundo. Esto es Alegría de mi corazón. ¿Cómo están queridos amigos, compadres y comadres de todo el país? Mi nombre es Madeleine y una vez más tengo el gusto de poder acompañarlos en este bonito espacio donde programa tras programa venimos aprendiendo un poco más de nuestra cultura, nuestras danzas y nuestro maravilloso folclor. Estamos en el mes de agosto, un mes de muchas actividades folclóricas en todo el país y hoy te estaremos comentando sobre la festividad de la Virgen Durcupiña. En la Serranía de Cota, cerca de Quillacollo, a 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, se encuentra la Capilla del Calvario, en honor a la Virgen María. Se construyó alrededor de 1943 en el mismo lugar donde ocurrieron las apariciones de la Santísima Virgen a una niña. Cuenta que en la época colonial, en la población de Quillacollo, Cochabamba, una pequeña niña ayudaba a sus padres pastoreando ovejas. Cierto día a la pastorcita se le apareció una hermosa y deslumbrante señora que cargaba en sus brazos un niño, la cual se convirtió en su amiga. Para la niña conversar con la señora quien le hablaba en el idioma nativo de la pastorcita, el quechua, y al jugar con el niño se convirtió en algo natural. El templo actual fue construido desde el año 1908, su conclusión final fue en el año 1947. La festividad de la Virgen Durcupiña se celebra el 14 al 16 de agosto en Quillacollo, provincia importante del departamento de Cochabamba. La fiesta de la Virgen Durcupiña se ha convertido en una festividad tradicional y folclórica, que convoca a variadas agrupaciones juveniles de danzas autóctonas a realizar bailando un largo recorrido como una forma de veneración a la patrona Durcupiña. Esta festividad de la Virgen Durcupiña se ha extendido de manera nacional e internacional. En Bolivia se realiza esta actividad principalmente en la ciudad de Cochabamba hace más de 100 años. En Trinidad se realiza una entrada con fe y devoción a la Virgen Durcupiña hace un poco más de 10 años y en Quijarro hace un par de años. También se realiza esta festividad de manera internacional en Córdoba, en Río Gallegos, Argentina y en Calama. Y así de esta manera queridos amigos, conmigo será hasta el próximo programa, hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Madeleine y todavía que es ahí que todavía falta más, Alegría de mi Corazón. Gracias por estar ahí pegadito a su receptor. De esta manera continuamos con más de Alegría de mi Corazón. ¿Qué tal amigos de Alegría de mi Corazón? Nosotros seguimos informando todo lo que es cultura y folclore desde Santa Cruz. Esta vez nos encontramos en el tercer anillo, casi por el Alto San Pedro, en una festividad de Asunta. Muy pero muy devota y patrona de Corocoro. Esta vez vamos a acompañar entonces a los pasantes, a los bailarines, quienes rinden homenaje a esta santita. Esta vez tenemos el honor de conversar con el pasante, el preste de esta virgencita, el señor Juan Uchani. Por favor, dígale a toda la gente ese esfuerzo que ha tenido para realizar este evento de esta festividad. Muchas gracias, solamente doy gracias a toditos, toditos los recientes corocoreños, por mi virgencita, la Asunta. Feliz a aquellos que me acompañan, folcloritas y al conjunto de la banda. Y también cordialmente invitados ustedes y demás, todos los folcloritas o no folcloritas, Santa Cruz o los corocoreños, tenemos los brazos grandes para ustedes. Muchísimas gracias, ¿hace cuánto que se vienen preparando para esta festividad? Hace un mes que nos están preparando, les digo, y miren, cómo nos han salido bien, gracias a Dios, estamos con rumbo a la piscina Aguazú, le estamos llegando ya. El resultado está ahora aquí, que le están acompañando, folcloristas de diferentes fraternidades. Ay, todos los folcloritas, ay, de todas las fraternidades nos están acompañando, les digo, y damos gracias a Dios que está yendo bien. ¿Cómo están queridos amigos, compadres y comadres de todo el país? El equipo de trabajo de Alegría Mi Corazón presenta en cada una de las actividades folclóricas de este Santa Cruz para todo el país. Y ya nos encontramos en el tercer anillo de la zona de San Aurelio, exactamente en la sede de trabajadores, donde se está realizando el primer encuentro de música autóctona organizado por la tarjeta Unión Choquecota. Y para aquello te dejamos con estas bonitas imágenes. Ya nos encontramos con el responsable de este bonito evento de música autóctona. Su nombre, por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Choque Gutiérrez, presidente de la fraternidad Tarqueada de Unión Choquecota. ¿Cómo nace la iniciativa de hacer este bonito evento, una confraternización entre tarqueadas aquí en Santa Cruz? No, este Tarqueada, la fraternidad tiene 19 años de vida, así que siempre no somos de lo duro, del interior, del occidente. Nosotros siempre cultivamos lo que es la tradición, la costumbre, la cultura del altiplano. Y como somos antiguos de esta fraternidad, nosotros somos parte de la acción de la Virgen del Socavón. Por lo consiguiente, somos el pilar fundamental de la música autóctona. En base a nosotros siempre se va adelante lo que es este encuentro de la música autóctona, cultura del altiplano. Por lo consiguiente, siempre esta es la quinta vez que auspiciamos este encuentro cultural de la música autóctona. Quizás hay que hacer la invitación a todo el público en general que quiera gustarle a la Unión Choquecota, lo que es esta hermosa danza autóctona. Bien, agradezco primeramente a todos los que están presentes en este evento tan importante. Siempre ha sido con ese pensamiento de unir esa amistad, ese encuentro de los orureños. Y no orureños también, siempre la costumbre del occidente, paseños, potosinos. Asimismo, hay cochalos, hay cruceños que comparten unos a otros, bien agradecidos por todo ello. Y entonces, pues siempre los brazos están abiertos para todos ellos y que siempre están compartiendo con nosotros. Nos encontramos con uno de los máximos representantes, los residentes orureños, como es el presidente, ¿no? Don Juan, presente esta bonita iniciativa, lo que es la música autóctona directamente desde Oruro. Sí, muchas gracias a la televisión, un gusto de saludarlos. Muchas gracias por esta cobertura. Este es el festival de la música autóctona de los hermanos residentes de Oruro. A la cabeza en este momento organizando Unión Choquecota. Tenemos nueve tarqueadas. De las nueve tarqueadas, evidentemente, cada uno hace su festival. Ahora le tocó a Unión Choquecota. Patac Chuta estaba en este momento haciendo su presentación. Ya hizo central Chukichambi, seguramente más tarde va a estar también las otras tarqueadas. Tenemos también Zampuñadas. Esa es la integración de nuestra cultura boliviana. Un saludo quizás para sus hermanos allá en Oruro, en diferentes partes, y para todo aquello que apoya el folclor nacional. Un saludo muy cordial para el programa Alegría de Corazón, que de verdad ustedes siempre están en todos los acontecimientos importantes que tienen las distintas fraternidades. Y eso es parte de la comunicación. Yo les felicito. Esta es una integración nacional de la música autóctona de la Asociación de Conjuntos del Folclore Virgen del Zocabón. Ahora organizada por la Tarqueada Unión Choquecota. Y esto sigue automáticamente por otras fraternidades que están asociadas. Muchas gracias por la cobertura. Y espero que siempre estemos uniendo a nuestra patria Bolivia mediante la cultura del folclore, que es el regalo más grande que nos ha dado nuestra tierra. Y ya nos encontramos entre el tercer y cuarto anillo de la Avenida Brasil, para acompañar en este bonito recorrido con fe y devoción a la Virgen de Urcupiña, organizado por los Ferreteros Nuevo Unión. Y para aquello nosotros te dejamos con estas bonitas imágenes. Como es año tras año, los Ferreteros Nuevo Unión tienen sus actividades con mucha fe y devoción a la Virgen de Urcupiña. Nos encontramos en la Avenida Brasil, entre cuarto y tercer anillo, detrás de la terminal bimodal, donde en este momento hace su presentación cada uno de los componentes de esta fraternidad, los Ferreteros Nuevo Unión. Vemos la presencia de diferentes bloques acompañando a la Virgen ya rumbo a su recepción, más propiamente en el patio mismo de los Ferreteros Nuevo Unión. En este gran recorrido vemos la participación de los bloques de Señora Nueva Unión. No podría faltar el bloque de figuras, también el bloque de achachis y el bloque de morenos. La danza liviana también presente. Vemos la participación de Tinku Nueva Unión. Y ya culminando este recorrido, Caporales Nueva Unión. No se muevan, amigos folcloristas, porque enseguida volvemos con más. Alegria en mi corazón presente, como es ser, en diferentes actividades, tal es el caso hoy día, con fe y devoción a la Virgen de Hercupiña. Y para ello estamos con los pasantes, con el señor Serafín. Llegó el gran día, y por supuesto con mucha fe y devoción. Sí, es así, llegó el gran día, como dice, en verdad nosotros felices, contentos, por preparar esto con toda fe y devoción a la Virgencita de Hercupiña. Bueno, pues nos sentimos felices y contentos. Ya estamos en camino ya para nuestro local, que es el Banano Tropical, querido. Bueno, eso es lo importante, aparte de la participación de diferentes fraternidades invitadas. Sí, es así, hemos cursado todas las invitadas a todas las fraternidades. Bueno, están ya presentes ahí atrás, ya viñando con la banda. Y es por eso que nos sentimos contentos, porque hay varias fraternidades que nos están acompañando. En especial, mi fraternidad, como es la Sociedad Maravilla del Mundo, está ahí todos. Todos empezaron de los guías, los honorarios, Dorado y toda la tropa que es la sociedad. Y como les digo, feliz, viéndoles desde acá y feliz y contento. Bueno, por acá también tenemos a la esposa. Ya llegó el gran día y la participación es importante de todos los diferentes fraternidades. Igual, así es. Y yo agradezco a todas las fraternidades que me están acompañando. A todos, a todos, mil gracias por haberme acompañado. Eso no me ha salido. Don Serrafín, para Alegría en Mi Corazón, a nivel nacional, cordial les saludo quizás a diferentes departamentos. También en otros departamentos que lo que hacen con fe y devoción también a la Virgen. Sí, muchísimas gracias. Lindo programa que tienen. Felicitarles, gracias por esta cobertura, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Y, bueno, un cordial saludo a todos los folcloristas y a todas las fraternidades a nivel nacional. Que somos parte de todas las fraternidades, querido amigo. Entonces, pues, nosotros saludarlos y agradecerles a todos los que nos ven en este canal, querido amigo. Muchas gracias. De esta manera estuvimos con los pasantes 2018 con mucha fe y devoción a la Virgen de Cupiña ya llegando como es al local. Para todos nuestros grandes amigos, de Alegría en Mi Corazón. Tarde de domingo en Santa Cruz de las Sierras y las actividades folclóricas no paran. Tal es el caso esta tarde con fe y devoción a la Virgen de Cupiña, organizada por la familia Troncoso Pinto, quienes son componente de la fraternidad a la sociedad. Tal es el caso también acompañando esta fraternidad a la sociedad con todos los componentes, tanto las señoras fraternas como ahí también los señores. Y no podría faltar la imagen, la imagen de la fraternidad, la señorita guía. El bloque vacuno mañoso presente en este gran recorrido. También la presentación de la fraternidad Los Fanáticos. Y no podría ser indiferente el bloque Yotahú de la fraternidad Los Verdaderos Al Capones. Y con ese pasito diferente y como es de costumbre y lo caracteriza a ello, la unión de guía Santa Cruz también presente en este recorrido. La presentación inigualable de la fraternidad Los Cocani. Ahí también acompañando las Cholitas Cocani. La danza liviana no podría ser indiferente en cada una de las presentaciones. Tal es el caso de Salay Santa Cruz. La música y la danza autóctona no podría ser indiferente en esta tarde. Con mucha fe y devoción a la Virgen de Urcupiña. Tal es el caso de la Tarqueada Central Chukichambi. Y ya culminando este recorrido en plena avenida Santo Dumont, entre el sexto y séptimo anillo, vemos la participación ya en la parte final de la Llamerada Santa Cruz. Y es momento de ponerle más ritmo al programa Alegría de mi Corazón. Y para ello vamos a ir con una de las muchachas bastante talentosas y más propiamente representación del Chaco. Ella es Bianca Lazarte con este tema Cantando para Vivir. Voy copiando por el campo acercándome al lugar donde calzan al pargatas, botas, el baile, algo más. En los pasos de un malambo y te quiero ver soñar y va a quererme igualar la sombra del mistolar. Un remeto de violines del campo se hace sentir es un grillo mañanero cantando para vivir. Cantaré tus melodías como canta el Crespín. Mientras llueve sigo aquí cantando para vivir. Va saliendo la chicharra del suelo para cantar su canto en el algarrobo solo te invita a soñar. Quiero un buen día soleado y un buen trago para seguir alojeándome este baile el bombón se hace sentir. Chacarera de mi pago como voz no hay otra igual con violín, guitarra y bombo fiesta para no olvidar. Cantaré tus melodías como canta el Crespín. Mientras llueve sigo aquí cantando para vivir. Alegría de mi corazón, nosotros siempre informando todo lo que es de nuestra cultura y folclore desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero. Franco, llegamos a la resta final, pero siempre vamos a agradecer a todos los hermanos folcloristas quienes nos acompañan y también nos ven a través del canal A Viaje a la Televisión. Y para ello cordiales saludo a las diferentes empresas que ponen la confianza en el programa y como siempre yo gracias a Porfi vestiéndome así elegante para ello puedes visitarlo en pleno centro de nuestra ciudad capital Santa Cruz de la Sierra calle Suárez de Figueroa Esquina Velasco local número 2. Usted que quiere tener más información de esto al 726 00 102. No te olvides también de mandarnos tus mensajitos para que nosotros te visitemos en las actividades que tengan aquí en Santa Cruz y también para que mandemos saludos a través del programa Alegría de mi corazón. Gracias por acompañarnos en un programa más. Con nosotros será hasta un próximo programa. Chao de Godом managem con Amanchen Es mi Amor y no nadie más La huella más hermosa eres tú mi amor La prenda más querida, eres tú mi amor Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón La prenda más querida, eres tú mi amor